Esa gana de morir no es común Esa gana de morir no es común Principalmente he hecho un desastre borracho buscando un cu Ya no sé lo que me pinta porque ahora le mando a full Mucha música y plata si pierdo que me maten primero Esta música no está hecha para giles quinceañeros Que se comen los mocos y miran con cara de bueno Otra vez estoy en cambio porque pensarte no quiero Porque si me repinta me envuelo Esta música no está hecha para giles quinceañeros Que se comen los mocos y miran con cara de bueno Otra vez estoy en cambio porque pensarte no quiero Porque si me repinta me envuelo ¿Quién dijo que estaba mal? De mí no sé cuántas cosas más te podés esperar Hice todo lo contrario cuando dije que iba a cambiar Si en la vida todo vuelve a mí me tienen que matar ¿Qué? Mi mente piensa cosas que después me replanteo Si lo peor que le pasó y ahí estoy de pie de nuevo Está pa' mañana pinta de pre Pero ni a pa' lo que es quiemblo Voy a terminar en el infierno Escuchando esos aplausos desde mi cerebro Estos textos son eternos Pero no lo entendés ¿Por qué hay que vivir pa' escribirlo? Hablo más de lo que yo siento Escribiré hasta un libro Estoy tirado en el piso pensando en bandas, situaciones Perdón por hacer que llore Ni yo sé qué me pasa Un día no, al otro sí No puedo querer a nadie Si no me quiero ni a mí ¿Qué? Yeah Esa gana de morir no es común Principalmente chun desastre borracho Buscando un cu Ya no sé lo que me pinta Porque ahora le mando a full Mucha música y plata Si pierdo que me mate primero Esta música no está hecha para giles quinceañeros Que se comen los mocos y miran con cara de vuelo Otra vez estoy en cambio Porque pensarte no quiero Porque si me repinta me vuelo Esta música no está hecha para giles quinceañeros Que se comen los mocos y miran con cara de vuelo Otra vez estoy en cambio Porque pensarte no quiero Porque si me repinta me vuelo Oh Oh ¡Gracias!